La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera positiva el proyecto de ley 2372 de declaratoria de emergencia para la realización de mejoras de la Escuela Quebradas de Pérez Celedón según informó el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García quien además preside la comisión. Ya fue dictaminado de forma positiva la ley que permite la construcción bajo el régimen de excepción ambiental de las nuevas instalaciones del Colegio de la Escuela Quebradas. Esto lo que permitirá es que la Dirección de Infraestructura pueda realizar los planos y las inversiones actualmente donde están las instalaciones debido a que dentro del radio donde está el terreno ubicado se ubica cerca de una naciente. Al permitir esto bajo la premisa del interés público que efectivamente es el bienestar de los niños y niñas y que no exista afectación efectiva de esa naciente es que la Dirección de Infraestructura, la Junta de Educación, el personal docente y la señora directora podrán iniciar ya de forma formal con la Dirección de Infraestructura Educativa los diseños y como siempre buscar ese bendito contenido presupuestario que permita que los más de 200 estudiantes de la Escuela Quebradas puedan tener mejores instalaciones y no estar sufriendo con ese cielo raso que casi ya se les cae encima. Lo que se pretende con el proyecto es autorizar a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública a realizar las obras de reparación y construcción de este centro educativo omitiendo la aplicación de lo establecido en la Ley de Aguas dichas obras se ubicarían dentro del área de protección de una naciente que está registrada ante la Dirección de Aguas del Minay. Con este dictamen positivo ahora se negocia para colocarlo en el orden del día. Pasa el plenario legislativo con el dictamen positivo de la comisión y ya empieza una pugna y una negociación con los compañeros jefes y jefas de fracción para colocarlo en el orden del día. Señalarle también a la ciudadanía que la Asamblea Legislativa tiene periodos de sesiones ordinarias que es donde estamos cuando los diputados somos los que definimos la agenda y sesiones extraordinarias donde es el gobierno el que nos define la agenda. A pesar de las múltiples gestiones, este proyecto no fue convocado por el Poder Ejecutivo para su discusión durante los meses pasados, estamos hablando de febrero, marzo y abril y a partir de mayo que estamos con la agenda, los compañeros y compañeras diputados logramos retomarlo y ya avanzó en la Comisión de Juventud y Niñez. El legislador dijo que esperan negociar con las diferentes fracciones para que el proyecto avance en el plenario. Bueno, una vez que queme el día, evidentemente son múltiples las necesidades porque ya ahí convergen todas las discusiones, tanto nacionales como territoriales. En ese sentido, haremos un esfuerzo con las jefaturas, ¿verdad? Yo ya hablé con mi jefatura de fracción y algunos otros compañeros de la Comisión que nos permitan que el proyecto avance. Señalar que la Asamblea Legislativa en este momento está en la discusión de la agenda de seguridad los días martes, se ha avanzado en temas importantes, hay otros temas pendientes también que son vinculantes para el Cantón como autorizar al INDER para que pueda darle a asociaciones privadas que actualmente eso no se puede. Carmen, hay proyectos como el de Cope Ángeles que está paralizado. Este proyecto de ley busca una excepción ambiental con el fin de que se pueda realizar la obra en el mismo lugar debido a la carencia de otra propiedad en la comunidad donde se pueda construir. La escuela Quebradas en Pérez Celón tiene más de 50 años de creada y debido al mal estado, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria desde el 21 de junio del 2016. La escuela de 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 la escuela. ¡Gracias!